Hola Tigre, ¿quieres aprender a traducir páginas en Google Chrome? Bueno, pues estás en el lugar adecuado. En este videotutorial te voy a enseñar a hacerlo ipso facto. ¡Vamos con la intro a toda leche! ¡Que comenzamos! ¡Bien Tigres! Pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Y si tienes alguna duda, pues déjala en los comentarios de YouTube o puedes contactarnos por las redes sociales en Twitter o en Instagram en arroba doctor barra baja criptoy de YouTube y podrás interactuar con la comunidad, preguntarnos las dudas que te salgan del papo o todo lo que tú quieras. Dicho esto, vamos al ordenador, al Google Chrome ipso facto para traducir todo aquello que no entendamos. Bien Tigres, como estáis viendo estoy dentro de Google y en este caso voy a buscar algo en inglés directamente para hacer el ejemplo. Voy a poner por ejemplo, subscribe, ¿vale? Que obviamente está en inglés. ¿Y qué significa suscríbete? ¡Me cago en la mar! En este caso, como veis, bueno, pues nos aparece todo en inglés. Lo de traducir se puede hacer de dos maneras. La manera número uno es botón derecho del ratón y aquí nos aparece traducir a español o translate to Spanish como tú quieras, ¿vale? Si le das por ejemplo a translate a español, pues te aparecerá todo en español. Ahora, vamos a volver para atrás y vamos a volver para adelante otra vez a lo de suscríbete, ¿vale? Que nos aparece aquí, subscribe. Bueno, vamos a darle a traducir otra vez y en este caso, arriba, va a detectar una lengua. En este caso detecta que es inglés y nos lo traduce a español. Si por ejemplo nosotros queremos traducirlo a otra lengua, vale, vamos a dar a los tres puntitos y vamos a poder poner choose another language o elige otra lengua. Se traduce a español automáticamente porque reconoce que soy español. Pero si por ejemplo quieres traducirlo al vasco, pues se te va a traducir al vasco. Vamos a darle a translate y te aparece todo en vasco. Si quieres traducirlo, por ejemplo, al checoslovaco o a cualquier otro idioma o al ruso o al que a ti te apetezca, puedes hacerlo de esta manera también eligiendo, obviamente, un idioma que esté en la lista que te ha aparecido antes. Por eso, si te ha servido el vídeo tutorial, dale un like, mírate de otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!